Te miro detrás del espejo y no soy yo Te conozco detrás del silencio, no quiero ser vos Renuncio a creer que el pasado condena al seguir los mismos pasos Que no van con el mapa conceptual de mi ruta mental Te miro detrás de todos los ojos y en todos los ojos Se miran de reojo, algunos los filtran, muchos lo esconden En muchos reinan, ciertos lo dominan Pero nadie se salva Cuando aparece Max Aguilar Tengo siete cartas para volver a empezar Tengo siete cartas para volver a empezar ¿Quién soy después de la guerra? ¿Quién puede mirarme a los ojos? Tengo siete cartas para volver a empezar 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 No, 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 no